Muchas gracias, presidenta, señora ministra, señorías. Antes de empezar mi intervención, quiero hacer un recuerdo especial a las víctimas del terrorismo, que hoy ha sido el día declarado por el Congreso, el Día de las Víctimas del Terrorismo. Gracias, presidenta. 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 ¿Por qué no piden cuotas en el sector de la construcción, en el cuerpo de bomberos o en las tropas que van a luchar en el ejército? ¿Ustedes lo que quieren es que estudiemos lo que ustedes digan, que trabajemos en lo que ustedes nos mandan y que nuestro propio criterio no exista? Pues esto se llama dictadura, señorías. Ustedes lo que quieren es una gente colectivizada a la que puedan controlar, pero nosotras no queremos eso. Queremos la libertad de elegir el tipo de vida que queramos y no el que ustedes nos quieran imponer. Porque las mujeres somos diferentes a los hombres, porque la naturaleza nos ha hecho diferentes y también, a la vez, somos complementarios. Nosotras tenemos los mismos derechos que los hombres, pero por mucho que se empeñen, no vamos a ser iguales en nuestras cualidades, en nuestras destrezas, en nuestras aptitudes, nuestras preferencias y nuestros intereses. Ustedes no están haciendo una ley en favor de las mujeres. Ustedes están haciendo una ley en favor de un colectivo abstracto del que se erigen en únicos representantes y que no responde a los intereses y a las necesidades reales de todas las mujeres. Señorías de la izquierda, de la extrema izquierda, del nacionalismo, del independentismo, todos ustedes, su pulsión totalitaria se manifiesta en todas sus iniciativas. Y en esta me he quedado especialmente impresionada al ver que han creado una nueva profesión a la que han llamado agente de igualdad. O sea, los españoles vamos a tener a partir de ahora unos comisarios políticos que van a controlar nuestras vidas y van a decir si somos obedientes a la autócrata, si estamos haciendo lo que ellos dicen y si no, nos van a castigar. Dan ustedes miedo. Y como no podía ser de otra manera, esta ley va acompañada de un presupuesto millonario para desarrollar sus medidas con el llamado Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, del que ustedes ya están gastando dinero bien a las puertas. ¿Y sabe quién está pagando todo esto? Los españoles con sus impuestos. ¿Y saben cuánto dinero hay para este plan? 20.000 millones de euros. Sí, 20.000 millones. 20.000. ¿Saben lo que se podría hacer con este dinero? Pues muchísimas cosas. Pero entre otras cosas, por ejemplo, construir 100.000 viviendas después del caos que tienen ustedes con el tema de la vivienda. Pero nada, ustedes, como siempre, a lo suyo, que es utilizar el dinero de los españoles para sus propios intereses, que son vender su ideología, dividir a la sociedad, repartir dinero entre sus afines, controlar las instituciones y a los ciudadanos y mantenerse el poder a cualquier precio. Ya termino. Señorías, señora ministra, esta ley no va a traer ningún beneficio a las mujeres ni al conjunto de los españoles. Más bien, al contrario, lo que va a suponer es, primero, la vulneración de la igualdad. Segundo, el menoscabo de los principios del mérito y capacidad. Tercero, una creciente inseguridad jurídica. Cuarto, un ataque frontal a la libertad de empresa. Quinto, nefastas consecuencias para la economía y el empleo. Y sexto y último, pero no por ello lo menos importante, paradójicamente, ya que se supone que esta ley está hecha para proteger a las mujeres, lo que va a suponer es la degradación de la valía personal y profesional de la mujer. Muchas gracias. Gracias.